No podemos darle un espacio mínimo del terror. Los campesinos quedaron en sandwich entre dos abusos. Pero quiero aprovechar también para rendir homenaje a los policías y a los soldados que dieron su vida para lograr la paz en el Perú. Por eso quiero saludar al Congreso de la República y la iniciativa de la congresista Carmen Omonte y de la Alianza Parlamentaria Perú Posible para seleccionar el 3 de abril como el Día Nacional contra el Terrorismo. Nicolás, el expresidente Alejandro Toledo también descartó esta mañana que durante su gobierno se haya dado beneficios penitenciarios para la liberación de terroristas. Vamos a escuchar estas declaraciones también, Nicolás. Quiero que usted sepa que durante mi gestión no se soltó ningún terrorista que no haya sido aprobado por el Ministerio de Justicia y no se soltó. Quiero que usted sepa que yo he despachado con mi ministro de Justicia y nunca les permití ser livianos en la aplicación de la ley contra el terror. Entonces, no hay ninguna incongruencia por el contrario. Lo dije antes de ser presidente, lo he dicho durante mi presidencia y lo digo ahora como expresidente. El líder de Perú Posible también consideró que las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación deberían estar incluidas en los textos escolares para los alumnos tanto de primaria como secundaria. Vamos a escucharlo. Y consecuentemente creo que los libros escolares que las muestras como las que están exhibiéndose en el Museo de la Nación auspiciado por la Defensoría del Pueblo deban ser parte de la enseñanza para que los jóvenes tengan una memoria frágil. Claro, aquellos que tienen 21, 15 años o 25 años probablemente no se acuerden. Pero Lucaramarca, Socos, Chuxi, Tarata son datos fuertes. Estoy de acuerdo en que los datos escolares y los profesores deban enseñar la historia que no se puede poner debajo de la alfombra. Gracias. Gracias.